Luego de enfrentar diversas complicaciones para salir de su natal Bolivia, el expresidente Evo Morales hizo su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en punto de las 11.09 horas. A bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el exmandatario boliviano llegó a tierra azteca en calidad de asilado político luego de que el pasado 10 de noviembre anunció su dimisión al gobierno de su país. A su llegada, Evo Morales, quien fue recibido por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, afirmó que el gobierno de México le salvó la vida. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, el gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Gachabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó que me hizo leer mensajes, me comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares un día antes de nuestra denuncia. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida. Hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Es una lección más para aprender, es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quien sabe del mundo. Hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, a mí me he agradecido. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias. También quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en polita. Mientras tenga la vida, sigue la lucha. Estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho a la liberación.